En Confenalco, Antioquia, trabajamos para aportar al desarrollo de las regiones. Por eso, durante el 2021, desplegamos nuestra estrategia corporativa y nuestro proceso de transformación, buscando el bienestar de los afiliados, sus familias y la comunidad. Hemos sido actores relevantes en los territorios que conforman el departamento, como en la región del Magdalena Medio, y destacamos las siguientes acciones y servicios que fortalecieron nuestra presencia cercana, social y territorial. El programa de atención a la niñez que ayudó a 300 niños a través de las ludotecas experimentales. La estrategia de gestación a dos años benefició a 100 familias de los sectores urbano y rural con la entrega de un paquete alimentario mensual, la aplicación de vacunas no POS y los tamizajes nutricionales. Acompañamos así a 191 niños y niñas entre los 0 y 2 años, la formación de 109 agentes educativos y de 273 padres de familia empleando la metodología CRISOL. Todas estas estrategias de atención a la niñez fueron desarrolladas desde un enfoque integral, creativo y participativo en los municipios de Maceo, Puerto Berrío y Puerto Nare. Como parte de la gestión de nuestra agencia de empleo, acompañamos a 227 empresas con sus ofertas laborales y logramos que 1,894 personas fueran empleadas. Creemos en el poder de las alianzas para mejorar el impacto regional y en el trabajo colaborativo como la clave para la generación de valor público y social en todo el Departamento de Antioquia. Gracias por permitirnos seguir siendo un aliado para el bienestar. Gracias. Gracias.